En este vídeo vamos a hablar de la persistencia de fibras de mielina retinianas. La mielinización normal del nervio óptico acaba en la lámina cribosa y no penetra intraocularmente. La persistencia de fibras de mielina retinianas se define como la extensión ocasional de la mielinización dentro del globo ocular, intraocular. Y esto puede ocurrir en las fibras nerviosas de la cabeza del nervio óptico, en la papila, o en las fibras nerviosas de la retina neurosensorial. Esta extensión de la mielinización la podemos ver desde la papila ocupando la retina o la podemos ver aislada en la retina sin tener contacto con la papila. Dicho de otra manera, la lámina cribosa ejercería de frontera en condiciones normales de la zona mielinizada y la zona no mielinizada, definiéndose así la persistencia de fibras de mielina toda aquella mielinización anterior a la lámina cribosa. En la fotografía podéis ver una persistencia de fibras de mielina en el mismo borde papilar que penetra en la retina neurosensorial. La persistencia de fibras de mielina fue descrita por Rudolf Bitschoff en 1856. Y la apariencia de las lesiones son parches, estriados, blancos, blanco-grisáceos, también están descritos como nacalados, con los bordes plumosos, los finales que se parecen al terminal de una pluma, y que siguen la distribución de las fibras nerviosas de la capa de Henle. Más frecuente es que sean yuxtapapilares, se encuentren alrededor o contiguas al disco óptico, y en algunos casos en los cuales tienen más tamaño, pues pueden llegar a incluso ocultar la papila. También es frecuente que rodeen las arcadas vasculares, y algunos estudios han encontrado que la región peribapilar superior tenía más número de persistencia que en otros lugares. Pero lo podemos encontrar, como hemos dicho antes, en cualquier zona horaria de la papila, o incluso completamente aislados de ella, como en la foto superior, en la cual veis una persistencia de fibras de mielina aislada de la papila en una zona de la arcada vascular. En la mayor parte de los casos estas lesiones son asintomáticas, y corresponden a hallazgos en los exámenes oftalmológicos de rutina o por otras causas. En la foto inferior veis un dibujo en el cual se representa la disposición de las fibras nerviosas en la retina, y esta disposición es la que tenderá a adoptar la persistencia de fibras de mielina. La persistencia de fibras de mielina retinianas la vamos a encontrar entre el 0,3% y el 1% de los pacientes que veamos. Y antes de hablar de su patogénesis, vamos a hablar un poco de la embriología y del desarrollo de la mielinización. La mielinización comienza en el quinto mes de embarazo, en el quinto mes de vida intrauterina, y se desarrolla hasta el momento del nacimiento. Va desde el quinto mes de embarazo hasta el momento del nacimiento. La mielinización comienza en el cuerpo geniculado lateral, a nivel del diancéfalo. Al séptimo mes llega a la base del nervio óptico, justo por delante del quiasma, y comienza a partir del séptimo mes, a partir de ahí. Y en el noveno mes termina en la zona posterior a la lámina cribosa, justo antes del nacimiento. En la patogénesis hay diferentes teorías, pero desde luego la lámina cribosa actúa como una barrera de la mielinización. La primera teoría hablaría de que se produce una mielinización más adelante de la lámina cribosa debido a alteraciones en esta propia lámina que permiten que los oligodendrocitos pasen y continúen mielinizando. Hay otra teoría en la cual no es la culpable la lámina cribosa, sino que hay una serie de migración de células heterotópicas durante el desarrollo intrauterino. Otra teoría hablaría de la presencia de coristomas de oligodendrocitos en la retina y que a partir de ahí se produciría la mielinización. Y como veis está bastante discutido la patogénesis, las teorías que justifican la mielinización en zonas anómalas. Está discutido y también se ha postulado que la densidad de astrocitos en la lámina cribosa actuarían también de barrera de los oligodendrocitos. Y hay estudios en los cuales se ha contrastado que esta presencia de astrocitos de alguna manera limita la migración de los oligodendrocitos. Y bueno, que conozcáis que hay todas estas teorías, pero que no hay ninguna que justifique o que de alguna manera aclare este proceso. Normalmente, la persistencia de fibras de mielina retinianas suele aparecer como un signo aislado y único. Sin embargo, puede estar asociado con diferentes patologías. Por ejemplo, la miopía y la ambliopía. Si se asocia la tríada de fibras de mielina retiniana, miopía y ambliopía, estamos hablando del síndrome de Stratsma. Este síndrome, os lo dejo el acceso aquí en este vídeo, para que podáis profundizar más en él en otro vídeo, en el cual hablamos exclusivamente de este síndrome. Aparte de la miopía y la ambliopía, se ha asociado también con el estrabismo, con el nystagmus, la neurofibromatosis, la angiectasia retiniana, síndrome de Down, la vitriorretinopatía autosómica dominante, la mielinización familiar de las fibras retinianas, coloboma, aplasia medular, pupila de Marcus Gunn, queratocono, cráneosinostosis, hidrocefalia y síndrome de Gorlin. Este último es un trastorno hereditario autosómico dominante que predispone principalmente a la proliferación de tumores como los carcinomas vasocelulares y los queratoquistes maxilares. En la fotografía podéis ver una persistencia de fibras de mielina localizada en la arcada temporal superior y en la papila. En este caso es un síndrome de Strachman, paciente con esta persistencia que estáis viendo, miopía alta de predominio de asil y ambliopía. La mayoría de los casos de persistencia de fibras de mielina son asintomáticos, pero también hay casos que pueden presentar clínica, como por ejemplo defectos campimétricos. Si os fijáis en las fotografías de la derecha, tanto la superior como la inferior, es lógico que estos pacientes puedan tener un defecto campimétrico del tipo de aumento de la mancha ciega. Otros casos pueden tener escotomas anulares, como por ejemplo el de abajo a la izquierda, que podéis ver que tiene una persistencia importante de fibras de mielina tanto en la papila como en las arcadas superior e inferior. En este caso es muy lógico que tenga un escotoma anular. También puede haber escotomas periféricos cuando se encuentren persistencia de fibras de mielina aisladas de la papila en zonas de la retina. Y aparte de los defectos campimétricos, también puede haber alteraciones en la función visual cuando la persistencia de fibras, que es infrecuente, pero también existen y se han descrito casos de persistencia de fibras de mielina en la mácula. Pues ahí puede haber una alteración de la agudeza visual. También en aquellos casos en los que la extensión de la mielinización es importante, puede haber una afectación de la función visual. En cuanto al pronóstico, la persistencia de fibras de mielina retiniana son lesiones estables que raramente evolucionan, raramente progresan y raramente también presentan regresión o desaparición. Sin embargo, se han descrito casos de progresión de la mielinización y también se han descrito casos de regresión o desaparición de estas lesiones. En los casos en los que se ha descrito regresión o desaparición de la persistencia de fibras de mielina retiniana son la neuritis óptica, la neuropatía óptica hereditaria del EBER, la neuropatía óptica isquémica anterior, la oclusión de rama arterial retiniana, la retinopatía por radiación, la retinopatía diabética proliferativa, la panfotocoagulación con láser, el síndrome de Besset con episodios recurrentes de papilitis y vitritis, y el glaucoma crónico. Hasta aquí el vídeo de persistencia de fibras de mielina retiniana. Para todos aquellos que deseéis profundizar un poco más en este tema, os recomiendo que miréis el vídeo del síndrome de Strahzma, que os lo dejo aquí, el acceso, y profundiza un poco más en la persistencia de fibras de mielina retiniana.